y y cómo están amigos y suscriptores de youtube a les cuban gamer nuevamente con un nuevo unboxing al canal mi gente hoy estoy muy emocionado porque acabo de adquirir los nuevos headphones o headsets como por ahí le dicen de sbox los que acaban de anunciar que son los inalámbricos estos headsets pues bueno como podemos ver en el vídeo son muy llamativos tienen un colchonado muy cómodo entonces vamos a hacer un pequeño unboxing y les voy a dejar un pequeño review también para que sepan a la hora de elegir y comprar cual quieren comprar nos vemos y bueno amigos como les estaba diciendo en la introducción del vídeo estos son los audífonos rápidamente vamos a hacer un unboxing facilito por aquí no vemos nada por aquí vemos algunas características las cuales sirven son compatibles tanto como en windows 10 sbox one y fbox series x o series s y aquí los dicen más o menos que es lo que incluye en la caja los audífonos que usb tipo c para cargar vemos aquí pequeñito que es bluetooth 4.2 la versión y por este lado de la caja tenemos como unas especificaciones rápidamente se los leo un ejemplo dice el box inalámbrico se empareja directamente con la consola con la consola perdón audio portátil estos cabezca que ya son totalmente inalámbricos mi gente nada ya no son por cable o un ejemplo si se te acabó la batería puedes conectarlo por cable al control de la consola pero bueno aquí vemos que elimina el ruido de fondo para hablar y se ajustan son ajustables entonces vamos a pasar rápidamente a abrirlos estaba buscando porque yo tengo bueno tengo los por aquí les dejo un unboxing de hecho en el canal de mis astros a 50 wireless los que tienen la base la verdad me han salido muy bueno pero en este caso necesitaba necesitaba unos yo para conectarlos directamente a la consola porque en el caso de los astros los tengo conectado a la pc vale entonces bueno vamos a abrirlos perfecto vienen en una presentación sencilla muy bonita me está gustando esto de microsoft podemos ver los audífonos aquí mi gente pues traen el logotipo de sbox como de costumbre su rayita verde esto realmente no los he probado mi gente me imagino que sea para el ajuste o el control de volumen y aquí tienen otro ajuste entonces me imagino que sea pues las armadillas la verdad se ven como muy cómodas no los he probado todavía ahorita les voy a hacer un pequeño review por este lado tenemos lo que es el micrófono que es totalmente ajustable aquí se enciende un led para indicarnos en este lado pero se enciende un led para indicarnos que está encendido el micrófono y por este lado lo podamos por el mute tenemos aquí ok vale ya ya entendí a ver mira un ejemplo esta rueda esta rueda de este lado lo que indica es un ejemplo entre cambiar el chat de juego o sea me imagino que te vas a todo juego o te vas a todo de de chat de grupo por así decirlo un ejemplo cuando yo lo ruedo aquí llega sientes como un toque aquí es el medio y entonces de este lado mi gente tenemos como aquí le indica es el volumen más o menos wow muy interesante eso me gusta me gusta eso la verdad pues aquí en la parte de arriba podemos ver que también es como acolchonado entonces me parece que está muy bien aquí vemos el conector de usb tipo c vamos a ver qué más hay en la caja imagino que bueno nada más debe venir el cable claro como aquí vemos está el cable y este es el manual vale no trae más nada entonces los dejamos de aquí para pasar un poquito más de revisado con los audífonos pues vale mi gente aquí aquí tenemos lo que viene pues normalmente en la caja como ya mencioné el cable USB es para cuando los dejamos cargar y los voy a probar y les voy a decir que tal están pero bueno esto es todo por el unboxing vemos que aquí se pueden ajustar depende de la medida si eres cabezón o no eres cabezón entonces pues nada mi gente los voy a probar y entonces les voy a decir lo voy a decir en estética están bonitos la verdad no están feos pero me interesa muchísimo saber la comodidad y veo que son muy cómodos la verdad entonces los pruebo y les digo amigos de todas formas les voy a hacer una guía de conexión porque no sé ni cómo conectarlos la verdad creo que creo que es aquí entonces ahorita vemos que tal porque es en pareja o veremos vale pues es todo mi gente por el unboxing nada más espero que lo hayan disfrutado que les haya gustado les voy a seguir trayendo cositas hacia el canal porque me parecen interesantes y o sea yo mismo he buscado en internet como son los audífonos y así bueno ahora que tengo la oportunidad de comprarlos o de tenerlos más bien les voy a hacer un pequeño review lo mismo de siempre suscríbanse denle like y espero que les estén gustando mis videos ya que traemos como muchas cosas variadas al canal ahorita vemos cómo se conectan chao vale mi gente entonces pues aquí tenemos los audífonos tenemos los audífonos tenemos el control vamos a ver cómo se emparejan con la consola vale pero cuando le damos al perdón estoy esta toma está un poco vamos a entender la consola y ahorita vamos a ver cómo se une ok ya estamos aquí vale perfecto entonces me los voy a poner nada más a ver no escucho el mismo sonido entonces yo creo que lo tengo que tocar este micrófono le tengo que tocar el mismo botón lo voy a presionar ahí me hizo el sonido del sbox no sé si ya estará vale no está nada no hay nada todavía no hay sonido ok yo creo que lo tengo que dar aquí lo voy a poner la consola lo voy a poner la consola y que se cronizaron lo voy a poner aquí lo voy a poner aquí lo voy a poner mira que viene hasta una actualización vamos a actualizarlo ok vamos a actualizar los audífonos perfecto perfecto hasta había una actualización de esto no no yo no sabía esto pues bueno mi gente aquí estamos conectando los nuevos audífonos que acabamos de hacer el unboxing perdón que mi cara esté así como muy cerca de la cámara pero no tengo como una mejor toma para poderles como grabar todo lo que está pasando ahora les voy a correr un poquito la actualización ok ahí como podemos ver ya llegó al 100% se reiniciaron y vemos que están listos perfecto ese agudo actualizado el efecto todo bien ok ahí estoy sintiendo lo que es el sonido normal de hoy vamos a ver vamos a ver vamos a ver las opciones que es lo que sale vamos a ver las opciones que es lo que sale vamos a ver la foto del chat y pues es todo que tengo ya ya están configurados ya están funcionando perfectamente se escuchan súper bien No estoy escuchando bien, nada más sería cuestión de probar el micrófono a ver cómo se escucha, pero un ejemplo en audio lo estoy escuchando súper bien, no sin ningún problema. Y esto era lo que les explicaba más o menos, un ejemplo lo que les decía con el cable usb tipo C es que si se nos acaba la batería podemos conectar el cable en el control y el otro usb, o sea el cable es para cargarlo, pero un ejemplo lo podemos conectar tanto a la computadora o lo podemos conectar a un cargador o un ejemplo en este caso yo tengo una batería externa con la cual puedo conectar el control con esta batería y sigo jugando o con los audífonos vale, es muy importante recargar eso y un ejemplo si se nos acaba la batería de los audífonos podemos conectar el usb al audífono y en este caso conectamos a la batería pero creo que en este caso no nos va a hacer falta porque le ha durado bastante la batería, ¿vale? en este caso se está escuchando en la tele, vamos a bajarlo Okay Ya que sıis drunk las duas los dos 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 las dos tres dos 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 Los dos 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 unidades lo que no la era el atajoero lo que nos está meamos los dos 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 dos쪽os y los dos dos doseles Bueno, ya estamos jugando Vamos a alzar todo el volumen A ver que está ahí A ver que está ahí Pues nada mi gente, se los voy a dejar aquí para no alargar tanto el video Espero que les haya gustado Que sea intuitivo En que les pueda servir de apoyo Si tienen alguna duda, algún comentario Déjenmelo saber en la descripción del video Ya sé que se me está cortando la cabeza Pero bueno A ver si lo puedo echar un poquito más para acá Vamos a ver si lo bajo aquí Ok, creo que ahí está ahí Ok, ahí está ahí Y entonces mi gente, como les decía Pues En calidad de audio Mira Según mi opinión Esto es a mi criterio Y según mi opinión En calidad de audio Yo les voy a dar un 9 Les voy a dar un 9 Porque Les digo El bajo se escucha muy bien Se escuchan los efectos Todavía tengo puesto el juego a todo volumen Se escuchan todos los efectos perfectos Nítidos Pero resalta el bajo El bajo resalta súper Entonces necesitarían un toque de un ecualizador Que sea, que le dé más finos Sobre todo porque no tiene casi finos ¿Vale? Un ejemplo en durabilidad Todavía no les puedo decir Apenas los acabo de adquirir Entonces vamos a dejarlo todavía Batería Los voy a seguir usando Les dejo en la descripción del video Y pues nada Mi gente En configuración Tiene un 10 Porque La verdad Se configuran muy fácil Y en diseño Para mí también Tienen un 10 Ya que como les dije Al principio del video Yo estoy acostumbrado Más bien A usar los Astro A50 Me han ido súper bien Entonces Vamos a ver Vamos a ver una oportunidad Pero se escuchan muy bien Se escuchan muy bien Y sí son recomendados Sí son recomendados Valen el precio Nada más el único detalle Que les estoy viendo Es lo del bajo Que sí Tienen que arreglarlo Eso se arregla con software Le ponen un ecualizador Y le hacen que tenga más Más altas ¿Entienden? O sea Tiene altas, bajas y medias Las altas Tienen que subirlo Un poquito Entonces Espero que Microsoft Pues sé que no van a ver Este video Pero Quién sabe Quién ande por ahí Viendo Y puede hacer el feedback Aunque ya lo hice también Yo lo hice el feedback Directamente con Microsoft Entonces nada amigos Nos vemos Espero una vez más Que les haya gustado el video Dejen su like Y comenten Nos vemos Chao Y bueno amigos En este caso Vamos a conectar los audífonos En este caso Lo vamos a conectar primero Quiero probarlo en la PC A ver que tal funciona Un ejemplo Que yo sepa No tienen cancelación de ruido Pero Si te aísla bastante Porque Un ejemplo Ahora me los puse Y ya no escucho ruido exterior No sé si Me escuchan bien ahí Pero Lo voy a aportar Ahora Justamente ahora Lo que me está haciendo Es que Me está sonando Me está haciendo como un sonido De PAM 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 Me imagino que es porque Está buscando algún dispositivo Bluetooth En este caso Vamos a ver en la compu A ver Que es lo que Entonces nos vamos aquí A dispositivo Bluetooth A grabar un nuevo dispositivo Y me imagino que Aquí deben de aparecer Ok No nos ha aparecido nada Vamos a apretar Le tiene como un botón verde Por aquí Vamos a ver aquí El dispositivo Bluetooth A ver Esos sonidos Yo me imagino que Está indicando Como que no se han parejado Ningún dispositivo Luego lo vamos a poder A ver en la En la serie X A ver que pasa Ahora no lo he reconocido De nada Ahí está Xbox Wireless headset Ya apareció Mi gente Vamos a darle Conectar Ahí se está conectando Es muy fácil Mi gente Muy fácil Yo le toqué el botón Pero no hace falta Tocarle el botón Realmente Simplemente Le di Hice un sonido Así como La presentación De Xbox Ahí se está conectando El dispositivo Está listo Ya se amparó Perfectamente Listo 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 Ok Perfecto Se escuchan bien Se escuchan bien Vamos a probar Cualquier Traylor Vamos a ver 9 Si Te ha puesto al zinc De volumen Gracias por ver el video 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 Espero que les guste mi gente Alex Cuban Gaming por aquí Y nos vamos Bye